Bueno, Mister, estos típicos partidos que vas ganando, pero cuando no lo matas, en cuanto menos te lo esperas, te meten un gol y se te queda con la sensación de haber perdido dos puntos. Sí, así es, nos vamos ahora mismo a casa con la sensación de haber perdido dos puntos, porque el gol fue en el minuto 90, última jugada, la única acción de peligro que tuvieron en todo el segundo tiempo. Pero también es culpa nuestra, porque teníamos que ir a por otro, meter un 2-0 de la tranquilidad, no lo hicimos, y bueno, creo que es culpa nuestra, no hay otra cosa que decir. Creo que teníamos tres puntitos en el bolsillo y nos vamos con uno, un sabor amargo, total, porque el reto era ganar de visitante de una vez, que este equipo no gana de hace mucho, y las condiciones estaban dadas para hacerlo, en el minuto 90 vas ganando 0-1 y te empatan en una jugada que realmente es increíble, hasta una falta mal ejecutada se te cuela, y se te mete, sube el marcador y te quedas con una cara de estúpido tremenda. Hablando de eso, supongo de eso, que haber presionado un poco más y haber buscado balones en banda, presionar esa salida de balón para intentar forzar un error, ¿cómo se habían hecho durante gran parte del partido? Sí, gran parte del partido tuvimos ritmo, tuvimos intensidad, a veces no te sale una pared, una acción técnica, pero el equipo tiene agresividad, intensidad, el rival aquí compite muy bien, compite muy bien, nos lo puso muy difícil, pero creo que a la larga y en 90 minutos merecimos llevarnos tres puntos, pero al final esto va por goles y en el minuto 90 te meten un gol, es un empate, para nosotros es un empate que no nos sirve, porque veníamos a por tres y a romper ese reto de ganar de visitante y ya te digo, nos vamos con cara de estúpidos a casa. Justo no hablando de esos 30 primeros minutos, quizás el San Clemente ha estado mejor, ha ocupado por el público, pero conforme ha avanzado el partido hasta el gol, el equipo ha competido, ha estado mejor, ¿qué le ha faltado al equipo para llevarse la victoria? Yo creo que los primeros 20 minutos nos digo que los regalamos, pero el equipo local se sintió cómodo, después los últimos 25 de la primera parte estuvimos muy bien, con muchas ocasiones, la segunda parte fue totalmente nuestra, con ocasiones que no metemos, estamos fallando cara al gol y bueno, al final la última jugada del partido, cuando te vas tienes la ilusión de llevarte tres puntos, aparece ese gol horrible y bueno, es cuestión de pensar que estamos haciendo mal, algo estaremos haciendo mal o nos metimos atrás los últimos 10 minutos, tenemos que analizar muy bien porque este no es el camino para estar arriba. También una noticia buena, dentro de que no se ha conseguido esos tres puntos, que Valdivia ha vuelto a meter gol, porque teniendo al capitán enchufado, también puede ser un buen sistema, ¿no?, para que todos los jugadores sigan enchufados y sigan... Sí, cuando un partido está tan igualado, se suele romper en una acción a balón parada, en este caso Valdivia hizo una ejecución ejemplar, dificilísima, imposible para el portero y después tuvimos 4 o 5 también situaciones de haber metido a balón parado y que bueno, el portero de ellos fue figura hoy. Y también, hablando de la parte negativa, quizás una pena, ¿no?, un poco también decepcionado por la gente que se ha desplazado aquí, que también ha animado a... Sí, siempre está el apoyo del público, agradecemos que vengan hasta San Clemente a apoyarnos, es de agradecer y se siente el público que nos alienta, pero bueno, al final no le podemos regalar esa victoria, ¿no?, que hoy pretendíamos y que casi la teníamos en el bolsillo. Y por último, esta semana no hay competición, la semana que viene, supongo que este parón también nos ayudará a vosotros, a todos, ¿no?, a pensar, ¿no?, el qué ha pasado para no sumar los 3 puntos y cuál es la línea a seguir, pues para volver a la senda de... Sí, nosotros queremos... Lo positivo de todo esto es que llevamos 6 partidos sin perder, lo negativo es que muchos empates, estamos hablando de muchos empates, se pierden 2 puntos, hoy era un partido de 3 puntos, lo teníamos en el bolsillo, se nos escapa, ya te digo, la sensación es de mucha tristeza y se te queda cara de estúpido para volver a casa sin recompensa.